Avances non-stop, lo que se viene non-stop, lo nuevo. Hola Graciana, hola non-stop, les habla Martín Freves desde Barcelona, España, para presentarles nuestro nuevo material llamado Garden, junto a mi amigo, el DJ productor, Sebastián Glasba. Ya a partir de hoy está disponible en todas las plataformas, y bueno, espero que les guste, que contiene unas vocales del gran Facundo Cabral, y bueno, aquí lo compartimos y lo presentamos. Un saludo, chau chau. Ahí lo escuchábamos a Tinchos Freves, nuestro amigo, nuestro corresponsal desde Barcelona, con Sebastián Glasba. Entonces, a partir de hoy en todas las plataformas digitales, son rosarinos, son nuestros. Novedades non-stop. Lo nuevo llega con Garden. El señor preparó las maravillas de este día. El sol que estacha en la ventana. La manzana que brilla en el árbol. Si todo es nuevo, ¿por qué no serlo vos también? Este son los que no les hacer bien. Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Lo Nuevo Non-Stop Bueno, felicitaciones a los dos, a estos dos grandes productores amigos de Non-Stop. Un cariño enorme para Martín Fredes, que se encuentra en Barcelona. Sebastián Glasda, ahora aquí en la ciudad de Rosario. Un cariño para ellos y para toda la gente, los fans y demás. A disfrutar del nuevo material que se llama Garden. Lo presentamos en Non-Stop.